5 Backyardigans captados en cámara y vistos en la vida real Backyardigans es una serie de animación que cuenta la historia de 5 mejores amigos los cuales juegan en su patio trasero de sus casas estos amigos utilizan su imaginación para crear muchos espacios imaginarios para divertirse en el patio todo puede pasar, este se puede transformar en mundos donde los 5 son los protagonistas y de esta forma tienen muchas aventuras, desde el Nilo hasta ir a buscar tierras convertidos en vikingos vaqueros, náufragos o ser parte de una historia muy aterradora todo esto acompañado de su gran amistad y su increíble imaginación para todas las aventuras que viven y es por esto que hoy veremos 5 Backyardigans captados y vistos en la vida real Número 1, en esta ocasión tenemos a una chica llamada Alicia la cual cuenta que su hermana trajo un muñeco de su personaje favorito de la famosa serie animada Backyardigans, el cual era Pablo cuenta que una noche se lo pidió prestado pues también quería jugar con él al principio no pasaba nada pues este se encontraba como un muñeco común y corriente pero que cuando se hizo más de noche, la chica empezó a sentirse observada por lo que rápidamente sospechó del muñeco, así que ésta empezó a grabar lo que pudo grabar fue realmente muy increíble pues vemos a Pablo caminando y haciendo muchos gestos como si éste tuviera vida propia en internet este video explotó de personas que decían y confirmaban que se trataba de Pablo en la vida real ¡Gracias! 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 Número 2 En el país de Estados Unidos un joven que se encontraba de paseo con su familia explica que cuando fueron a un lugar alejado, se encontraron un muñeco de unicua, cuando la encontraron cuentan que estaba en un muy mal estado, por lo que decidieron recogerla, al llevarla a casa y la de toda la suciedad que tenía, éste cuenta que no vio nada mal en este muñeco, pero después de tenerlo un tiempo en su casa, éste empezó a decir que el muñeco estaba con vida, pues decía que en las noches, empezaba a hablar, y a encenderse solo, aun cuando éste no tenía batería, es por esto que subió un video, que de inmediato se hizo popular, ya que en éste se mostraba a unicua caminando de la nada dentro de la casa del chico, y hasta él decía que éste podía hablar. No, 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 no mementaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el canal explica que un día simplemente lo alejaron de dicho muñeco y que su gran excusa fue que no le gustaba a su mamá, este explica que volvió a encontrarlo con mucho polvo en su ático y que al limpiarlo empezó a grabarlo, pues pensaba en venderlo. Cuando de un de repente éste empezó a moverse y a caminar solo, el joven muy impactado por todo lo que estaba pasando, decidió buscar una explicación en las redes publicando el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 4. ¡Suscríbete al canal! Número 5. ¡Suscríbete al canal! Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.